Segunda de Samuel, capítulo 20. Hemos visto aquí cómo el hijo de David, Absalón, se rebeló en contra de su propio padre, se levantó en contra de él y se declaró rey en Hebrón. Una vez que regresó de Siria, se había huido porque había matado él mismo. Absalón mató a su hermano mayor, que era el primogénito de David, y lo mató porque este Abnón, que así se llamaba, había violado a su hermana, la hermana de, era media hermana de él y era hermana de Absalón. Entonces Absalón lo mata, huye y después regresa a Israel, pero el rey no lo quiere ver. Yo calculo que esto de alguna manera hizo que Absalón empezara a desarrollar un odio contra su padre y vemos que después se revela. Pero al salir huyendo David, después viene una guerra y en esa guerra muere Absalón, lo mata Joab, el capitán del ejército. A pesar de que David había dado órdenes explícitas a los que estaban a cargo del ejército, que no hicieran daño a Absalón, Joab lo mata. Y David pues obviamente se molesta muchísimo. Entonces lo que ha sucedido hasta aquí es que ya David enojado con Joab, le había dicho a Amasa que era el capitán que había puesto sobre el ejército de Israel, Absalón. Le dice que venga para platicar con él y le dice, oye, no eres tú mi pariente, ¿verdad? No eres tú de mi sangre, así que te voy a poner a ti en lugar de Joab, te voy a poner como capitán del ejército, o sea, general del ejército. Porque pues obviamente estaba ya bastante enojado David con Joab. Pero vimos que el rey, después de que había huido por haber salido por esta persecución de Absalón, está a punto de regresar nuevamente a Jerusalén. Y el rey le manda decir a la gente de Judá que lo manden llamar, o sea, que lo llamen para que sea el rey otra vez, porque ya el pueblo se había revelado completamente en contra de David. Pero los de Israel son los que empiezan a decir, debemos de llamar al rey David y darle la bienvenida otra vez a que regrese a Jerusalén. Entonces, cuando de eso se entera este David, le manda decir a la tribu de Judá, ustedes que son mis parientes, son mis hermanos, porque David era de la tribu de Judá, deberían ser los primeros en llamarme, y no los postreros, entonces ya lo mandan llamar, y después el resto de las tribus de Israel le dice a la tribu de Judá, y ustedes por qué metieron a escondidas al rey, por qué no nos dijeron a nosotros, y la idea vino de nosotros, y empieza a haber un pleito, una discusión muy fuerte, y eso es lo que vemos al final del capítulo que ya vimos, el capítulo 19, en donde empiezan, están en este momento donde están discutiendo, y dice que las palabras de Judá fueron más violentas que las de Israel. Ese es el cuadro en el cual entramos en el capítulo 20, están discutiendo la gente todavía, y nos dice que aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda a Israel. O sea, en realidad, vemos que el pueblo de Israel ya había una cierta separación durante el tiempo de David, donde estaba lo que le llamaban Israel y Judá. Más adelante vamos a ver que se va a separar el reinado, así, Israel y Judá. Y Judá va a ser el, que se va a quedar el hijo de Roboam gobernando con, a Judá, y Jeroboam, que va a ser uno que se levanta, más bien Dios lo levanta, pero después él se revela contra Dios, va a estar gobernando sobre las otras 10 tribus de Israel, porque acá va a ser la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero en este caso, la tribu de Benjamín tampoco, no se encuentra con la tribu de Judá, porque Saúl era de la tribu de Benjamín, entonces está todavía, están unidos las otras 11 tribus, y en este caso, él está diciendo a estas 11 tribus, nosotros no tenemos parte con David, no tenemos herencia con David, así que cada uno, aquí dice cada uno a su tienda a Israel. La Biblia textual dice cada uno a sus dioses, porque en los manuscritos más antiguos, así decía, cada uno a sus dioses, nada más que unos de los escribas hebreos dijeron, no, eso se oye muy feo, entonces hay que corregirle cada uno a sus tiendas, que era una frase que se utilizaba, pero la Biblia textual lo pone así, porque dice, se entiende por qué lo quisieron suavizar, pero si hubiera estado cada uno a su tienda, no había razón por la cual ponerle después cada uno a sus dioses, ¿me entienden? Bueno, como sea que haya sido este hombre, dice que es un hombre perverso, y le dice cada uno a sus dioses o a sus tiendas Israel. Y así todos los hombres de Israel, o sea, no tanto los envió a su casa, dice, abandonaron a David siguiendo a Seba, hijo de Bicri, más los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Luego que llegó David a su casa en Jerusalén, o sea, hasta entonces ya entra, después de toda esta rebelión con Absalón, entra a su casa en Jerusalén al castillo, tomó al rey las diez mujeres concubinas, que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión, y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Estas diez concubinas, las había dejado David para cuidar la casa, y vimos que Absalón, por consejo de Aitofel, puso una tienda en el terrado del castillo, y llevó a las diez concubinas que dejó David, y se acostó con ellas, de alguna manera como corrompiendo el harén del rey, y diciendo yo soy el nuevo rey el que va a tomar, era una costumbre que los reyes paganos hacían, entonces lo hace así Absalón, pero David cuando llega ya no vuelve a tomarlas como esposas, sino que las sigue manteniendo y todo eso, pero ya nunca más se llega a ellas, y pues viven como viudas allí en el castillo. Después dijo el rey a Amasa, convócame a los hombres de Judá para dentro de tres días, y háyate tú aquí presente. O sea, David en este momento lo que quiere hacer es ir a salir, a perseguir a este hombre Seba, que está levantándose en contra de David, revelándose para él mismo ponerse como rey, porque no solamente es que le dijera a la gente, ok, cada uno se va a su casa, sino más bien él empezó una revuelta para que la gente lo siguiera a él. Entonces, a este Amasa, que como dije yo era el que había puesto a Absalón a cargo del ejército de Israel, lo había mandado llamar David para que de alguna manera hiciera volver el corazón de todo Israel hacia David, y él dijo a Amasa, yo voy a encargarme de volver todo el corazón de Israel a ti otra vez. Y fue ahí donde ellos lo empezaron a decir, bueno, llamemos a nuestro rey, y él nos ha librado de los filisteos y de nuestros enemigos, llamémoslo otra vez para que venga acá. Entonces le dice, dentro de tres días reúne a el ejército, y tú estás ahí presente también, quiero verte aquí presente. Fue pues a Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Ahora, ¿por qué se detuvo a Amasa? La Biblia no nos dice, no nos dice, pero es una situación que de alguna manera preocupa a David, y dijo David a Abisaí. Abisaí era el hermano de Joab, que era más bien sobrino de David, al igual que Amasa también era el sobrino de David. Le dijo, Seba, hijo de Vicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor, y ve tras él, no sea que haya para sí ciudades fortificadas, y nos cause dificultad. Fíjense que no está llamando a Joab. David en este momento ya no quiere a Joab. Pero llama a su hermano y le dice, tú toma todo el ejército, la gente de tu señor, y sal tras este hombre Seba, porque se nos va a causar más daño que Absalón. Si entra en una ciudad fortificada y se protege, nos va a causar realmente problemas. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab. O sea, Abisaí se lleva a los hombres de Joab. Y los sereteos y los peleteos, y todos los valientes, estos eran los guardaespaldas personales de David, que eran hombres muy valientes, y que pues eran unos mercenarios. Y salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Vicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió a Masa al encuentro. O sea, estaban muy cerca. O sea, caminaron un poco de tiempo, y Gabaón está no muy lejos de allí, ¿verdad? Y cuando se encuentran allí con Amasa, se salió al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa. O sea, Joab fue dentro de la gente, pero en este momento no fue como general. Estaba a cargo, Abisaí, su hermano de la gente. Entonces, Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Ahora aquí, la imagen que yo veo, la daga está en sus lomos. Algunos le ponen que en la pierna, pero los lomos más bien es aquí, en el costado. Va caminando, ¿verdad? Y se le cae, pero no creo que le cae, la daga cae al suelo. Estaba del lado izquierdo, porque la forma más práctica de tomar la daga es tomarla así, del lado izquierdo para tener la lista, ¿verdad? Como las personas que son diestras y cargan pistola, adentro del saco la traen del lado izquierdo para que sea fácil tomarla. Entonces, yo me imagino que lo tienen del lado izquierdo, se le cae y lo toma con la mano izquierda, para que no se le caiga al piso. Obviamente, con la empuñadura hacia abajo, tal vez, y con el filo de la cuchilla hacia arriba. Entonces, Joab dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Eran primos estos dos. Joab era primo de Amasa. ¿Te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra, la barba de Amasa, para besarlo, y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después, Joab y su hermano Abisaí fueron en persecución de Seba, hijo de Vícri. Y saben un detalle aquí, David, más adelante, cuando ya está viejo, y le está dando instrucciones a Salomón acerca de lo que tiene que hacer, le dice, Joab es un asesino. Esta es la tercera persona que asesina. Primero, vimos que asesinó a Abner, que también era capitán del ejército, era el capitán del ejército de Judá, y ahora está asesinando aquí al capitán del ejército de Israel. Y también asesinó a Absalón. Entonces le dice, tú sabes, le dice a Salomón, David, el daño que él me ha hecho, se mató a mi hijo. Cuando yo di instrucciones de que no se le hiciera daño, él lo mató, no importándole. Y después, cuando David lo lloró, hasta como que amenazó a David, le dijo, juro por Jehová, que si tú no te calmas y dejas de llorar a tu hijo y sales a la puerta para recibir a la gente, juro por Jehová que no te va a quedar un hombre aquí. Esa fue como una amenaza desafiando también la autoridad de David. Pero le dice David, este hombre es un asesino y derramó sangre inocente en tiempo de paz. Y manchó sus zapatos con sangre y su talabarte, o sea, su cinturón, lo manchó con sangre de hombres que eran mejor que él. Tú tienes sabiduría, hijo, le dice, encárgate de él, no dejes descender sus canas sin sangre a la sepultura. Y vemos que después, antes de que Salomón fuese rey, otro de los hijos de David, Adonías, el cuarto hijo, ya se estaba proclamando rey porque el rey ya estaba viejo, muy viejo, y ya se había proclamado rey. Y se fue de parte de él el sacerdote Abiatar, que en este momento andaba con David, y también se fue Joab de parte de él. Y después, pues los que se quedaron que eran Benahía y el sacerdote Sadoc, llegaron ahí a hablar con Betsabele, le dijeron, ¿sabes qué? Si tú no hablas con el rey acerca de Salomón, que él ya prometió y juró delante de Jehová que lo iba a poner como rey, si tú no hablas con él, ni tu vida va a estar a salvo. Eso lo vamos a ver en unos estudios más adelante. Entonces, Betsabele va y le dice al rey, oye, ¿no juraste tú que iba a estar Salomón como rey? Pues ahora Adonías está proclamando rey y está con él Joab y está con él el sacerdote Abiatar. Entonces, después David pone a Salomón como rey, lo ungen como rey y pues todos los demás cuando oyen el estruendo de todo Israel que está celebrando que ya hay rey y que estaba sentado en el trono de David, tienen temor, cada uno huye y todo el mundo se sale por su lado, pero en ese momento también el mismo Adonías llega y se tomó de los cuerdos del altar que era la manera como de protección que había, dijo, para que no me maten aquí, dijo Salomón, si es hombre de bien no va a ser muerto, pero si es hombre de mal va a morir. Y ya lo llevaron delante de Salomón y Salomón le dijo, vete a tu casa, tranquilo. Más adelante él quiere casarse con la Tsunamita, la Tsunamita era una mujer que estaba cuidando a David mientras él estaba ya muy viejo y cuando muere David pues se queda Salomón con ella, pero le dice Adonías, le dice a Betsabeh, oye te voy a pedir un favor muy grande, no me lo niegues, ¿cómo es ese? Dile a Salomón que por favor me pase a la Tsunamita para casarme con ella. Entonces llega Betsabeh así muy inocentemente delante de Salomón y le dice, oye hijo te quiero pedir un favor y no me lo vayas a negar, ok madre mía dime qué quieres, quiero que se le dé la Tsunamita a Adonías y dice, pues por qué no pides también para él el reino, que más le falta y Salomón dice, esto lo habló él contra su propio mal y manda a Benahías que ahora ya era el jefe del ejército a que mate a su hermano Adonías y ahí muere el cuarto hijo de David. Pero después cuando escucha todo esto Joab sabiendo que él también estaba en traición porque había traicionado al rey David poniendo a Adonías yéndose de parte de Adonías también se fue a tomar de los cuernos del altar para que no lo fueran a hacer nada y manda a Benahía para que traiga a Joab y Joab no quiere venir dice, no yo voy a morir aquí en el altar. Entonces le dice a Salomón bueno hazle como él dijo y lo matan a él a Joab. Bueno, eso es lo que va a pasar por cuanto es un hombre sanguinario pero en este momento Joab nuevamente va a tomar el cargo entonces uno de los hombres de Joab dice el versículo 11 se paró junto a él o sea junto al cuerpo de Amasa que estaba en su sangre en el suelo a medio camino diciendo cualquiera que ame a Joab y a David vaya en pos de Joab o sea nuevamente con que este hombre está diciendo Joab es el que es jefe del ejército ¿verdad? y no este tipo este tipo ya está muerto o sea véanlo aquí está muerto ahora el que ame a David y a Joab vayan en pos de Joab y Amasa yacía revolcándose en su sangre a la mitad del camino y todo el que pasaba al verle se detenía y viendo aquel hombre este soldado ¿verdad? que todo el pueblo se paraba apartó a Amasa del camino al campo y le echó sobre él una vestidura luego que fue apartado del camino pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba hijo de Bicri y él pasó por todas las tribus de Israel esto es Seba pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maaca y todo Barim y se juntaron y lo siguieron o sea todo Barim se le juntaron y le siguieron también Barim es una ciudad que está al norte del territorio de Israel pero esta ciudad a donde llegó Seba se llama Abel Bet Maaca está al extremo norte o sea a un lado de Dan es al extremo norte ya en la frontera del territorio de Israel se imaginan ustedes o sea recorrió todo el territorio de Israel hasta arriba para hacerse famoso y llamar gente pero la gente que se le pegó fue la de una ciudad cercana a la a esta otra ciudad ¿verdad? otras versiones dicen que fueron los del clan de Vikri o sea sus familiares porque este es este es hijo de Vikri entonces la gente que descendientes también de él cuando dice la Biblia hijo no necesariamente es hijo puede ser descendiente puede ser nieto bisnieto ¿verdad? no necesariamente la siguiente generación vinieron y los sitiaron en Abel Maca esto es Joab con todo el ejército y pusieron baluarte o sea un terraplén contra la ciudad y quedó situada y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla o sea le estaban dando golpes a la muralla para derribarla entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo oíd oíd os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él cuando se acercó él a ella dijo la mujer eres tú Joab y él respondió yo soy y ella le dijo oye las palabras de tu sierva y él respondió oigo entonces volvió ella a hablar diciendo antiguamente solían decir quien preguntare pregunte en Abel y así concluían cualquier asunto o sea antiguamente si había algún pleito alguna discusión decían bueno vamos a preguntar en Abel o sea en la ciudad de esta Abel Bet-Maca si tienen algún conflicto y quieren solucionar el problema que pregunten en Abel y ahí se da la solución o sea lo que está diciendo esta mujer nuestra ciudad es una ciudad que tiene reputación de gente prudente de gente sabia de gente pacífica esta versión de Reina Valera del 60 dice yo soy de las pacíficas y fieles de Israel pero en realidad dice nosotros somos o sea esta ciudad somos de las ciudades pacíficas de Israel pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel o sea una ciudad de las principales que hay aquí en Israel somos una ciudad de las más antiguas somos una ciudad pacífica tenemos reputación de tener gente prudente aquí y tú estás destruyendo quieres destruir esta ciudad dice y por qué destruyes la heredad de Jehová y Jehová respondió diciendo nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga bueno no sé la mujer le dijo si a eso veniste si eso es lo que estás haciendo tratando de destruir la ciudad la cosa no es así más un hombre del monte de Efraín aunque era Benjamita vivía en el monte de Efraín que se llama Seba hijo de Bikrí ha levantado su mano contra el rey David entregar a este hombre solamente y me iré de la ciudad y la mujer le dijo a Joab he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro wow increíble dice y la mujer se fue luego a todo el pueblo con su sabiduría y ellos cortaron la cabeza Seba hijo de Bikrí y se la arrojaron a Joab y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad cada uno a su tienda y Joab se volvió al rey a Jerusalén y ahí queda otra vez vamos a ver aquí Joab va a quedar sobre el ejército porque era un hombre temible o sea mucho más joven que David era su sobrino hijo de su hermano más bien de su hermana Sarvia la hermana de David pero pues era un hombre muy sanguinario tremendamente sanguinario y la aplicación que vemos nosotros aquí es que como el Señor protege a su siervo David verdad de la sublevación de este hombre el Señor cuando tiene un plan en nuestra vida y lo va a llevar a cabo lo va a llevar a cabo lo importante mis amados es que estemos nosotros fieles al Señor David ha pagado por su pecado y va a seguir pagando un poco más y la Biblia dice que Dios al que ama castiga y si nosotros hacemos pecados y el Señor nos está castigando ahí si debemos estar preocupados y acercarnos al Señor con arrepentimiento y pedirle al Señor que nos limpie porque el Señor va a llevar a cabo lo que Él quiere hacer a través de nosotros cuando nosotros somos instrumentos pulidos y servibles en su mano así que quedó Joab sobre todo el ejército de Israel como Él mismo quería aunque David no quería así y Benahía hijo de Joyada sobre los ereteos y los peleteos como dije este Benahía va a ser más adelante el que va a quedar en lugar de Joab con el ejército de Salomón y en este momento está solamente sobre la los guardias que guardaban al Rey personales Adoram sobre los tributos y Josafat hijo de Ailud era cronista Seba era escriba y Sadoc y Abiatar sacerdotes Abiatar más adelante como dije yo se va a rebalar en contra de David también y no lo va a matar Salomón pero lo va a desterrar dice vete a tu casa tú ya no vas a ser más sacerdote y se va a quedar solamente Sadoc Eira Jaiero fue también sacerdote de David algunos dicen que era su sacerdota principal la Biblia textual dice que era su primer ministro puede ser las dos cosas ahí que quedaron con David en el capítulo 21 de segunda de Samuel continuamos la historia ya al final del libro de Samuel de la vida de David todavía no está muy viejo aquí David más adelante nos va a hablar cuando ya entre en su vejez en Reyes primera de Reyes que va a ser el siguiente libro que vamos a ver pero acabamos de ver ahora como David quiso deshacerse de Joab como general del ejército pero Joab mata a la persona que había puesto David a masa y pues él vuelve nuevamente a quedar allí como jefe del ejército entonces nos dice aquí en el primer versículo del capítulo 21 que hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos y David consultó a Jehová y Jehová le dijo es por causa de Saúl y por aquella casa sangrienta o casa de sangre o sanguinaria por cuanto mató a los gabaonitas entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló los gabaonitas no eran de los hijos de Israel sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento pero Saúl había procurado exterminarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá ahora los gabaonitas nosotros sabemos eran personas que estaban en el territorio de Canán que era el territorio que estaba conquistando Israel el señor había dado órdenes estrictas a Josué de que aniquilaran a toda la gente que estaba ahí dice no tendrás misericordia de nadie matarás a hombres mujeres niños y todo animal todo solamente en ciertas situaciones permitían que las bestias quedaran como parte del botín ahora esto se oye muy sanguinario por eso hay gente que dice hay el dios del antiguo testamento es un dios sanguinario pero el dios del nuevo testamento es un dios de amor y de misericordia la cosa no es así la cosa es que Dios estaba juzgando a esas naciones porque dice la palabra de dios que habían colmado ya la paciencia de dios dios les había dado suficiente oportunidad y estas eran naciones que se habían corrompido de una manera que dice el señor la tierra los está vomitando así que utilizó a Israel como el instrumento por el cual el señor iba a aniquilar a esta gente el detalle como dijo eso los gabaunitas estaban dentro de este territorio ellos escucharon de la fama de Israel escucharon de la fama de Moisés escucharon de lo que dios había hecho en Egipto escucharon todo de la fama de Jehová sobre todo y tuvieron gran temor y por el gran temor que tuvieron tal vez pudieron haber dicho mejor salgamos corriendo de aquí pero aquí tenemos nuestra ciudad y tenemos nuestro territorio verdad y se fingieron como que venían de tierras muy lejanas esto está en el libro de Josué y se pusieron zapatos remendados y ropa rota vieja sucia trajeron odres de cuero verdad remendados también en donde se utilizaban para cargar el vino panes mohosos y viejos y duros y se subieron esos animales verdad cruzaron solamente la montaña porque Gabaón estaba del otro lado de donde estaba Josué justamente al otro lado entonces cruzaron la montaña y dijeron ay venimos de tierra muy lejana y queremos hacer paz con ustedes y dice Josué le dice de donde son o de una tierra muy lejana muy lejana pero escuchamos de la fama de Jehová de como él le dijo a Moisés que sacara al pueblo de Egipto y como con mano poderosa lo sacó y supimos lo que les pasó a los reyes cuando ustedes venían y como el señor los entregó en sus manos al rey de Bazán y al otro rey de lo que estaba sobre el territorio de los amorreos y bueno estos eran amorreos los gabaonitas eran parte de los amorreos y dijeron pero bueno huimos de la fama y entonces dijimos vamos a ir a hacer paz con ellos y dicen como sé que vienen de tierra lejana pues mira nuestros zapatos eran nuevos los compramos nuevecitos antes de salir nuestra ropa también y los panes los tomamos calientes así de nuestra casa y el odre eran lo que traemos aquí eran nuevos el vino también y mira mira como están no pues si lo vieron y dice la escritura y no consultaron a Jehová y tomaron la palabra de ellos y les juraron por Jehová hacer alianza con ellos ahora el señor aunque dijo ustedes entran al territorio de Canaán y van a tener que destruir a toda la gente de allí de esas ciudades y toman sus ciudades las ciudades que estén afuera en tierras más lejanas ustedes pueden ir a ellas y decirles que si quieren hacer paz con ustedes y si quieren hacer paz con ustedes ellos van a ser sus siervos o sus esclavos y van a pagar tributo pero si no quieren entonces tienen la oportunidad de atacarlos a ellos también entonces estos hombres llegaron a decir nosotros somos tus siervos mira todos tus siervos venimos desde allá a rendirnos a ti a ser tus siervos a decirte que aquí estamos para servirte lo que tú quieres hacer con nosotros no pues si vamos a hacer paz y vamos a hacer alianza ok muy bien y más adelante pasan tres días cruzan la montaña y se encuentran con la misma gente que vino y se dan cuenta que estaban ahí entonces todo el pueblo de Israel estaban enojadísimos con los príncipes de Israel y hablaron acerca de violencia y todo esto dijeron los príncipes miren señores nosotros les juramos en el nombre de Jehová que los íbamos a recibir íbamos a ser sus aliados y ahora por el juramento que hicimos no les podemos hacer nada entonces Josué se enoja y los manda a llamar y les dice ustedes ¿por qué me engañaron? son malditos con toda maldición les dice Josué ¿por qué me engañaron? y le dicen ellos oye es que ¿qué querías que hiciéramos? cuando escuchamos de toda esta fama dijimos nosotros no queremos morir si quieres somos tus siervos y somos tus siervos dice pues ahora ahora van a ser leñadores y van a ser aguadores y van a ser leñadores y aguadores para el templo también y van a tener que cuidar que todo esté limpio ahí si señor hacemos lo que tú digas ¿verdad? mientras no nos mates más adelante los reyes que estaban después en otros de los territorios que Israel va a conquistar se enojaron contra los gabaunitas y dijeron estos tipos cobardes ¿verdad? ¿cómo fueron allí? si somos tus siervos y ahora a nosotros nos van a aniquilar vamos y se juntaron ellos para pelear contra los gabaunitas y aniquilarlos entonces los gabaunitas le fueron a decir a Josué ven y ayúdanos tú les dijiste que eres nuestro aliado y Josué dijo ok y juntó a todo el territorio de Israel al ejército de Israel y el Señor le dijo a Josué no temas porque te los voy a entregar en tu mano y eran dice el otro ejército que venía en contra de los gabaunitas era como la arena del mar en multitud o sea fue una batalla más o menos fuerte pero que la ganó completamente pero completamente Israel y tomaron sus territorios y pues fue grande la victoria que tuvieron pero Saúl que fue el primer rey de Israel antes de David había desobedecido la voz de Dios cuando el Señor le dijo en su primera misión que fuera y derrotara a Malek que aniquilara todo el pueblo le dijo aniquila todo no te quedes con nada animales niños mujeres hombres todo lo que respira tiene que morir allí y cuando fueron allá se trajeron todos los animales más gordos los que no servían los mataron a los hombres los mataron a toda la gente la mataron y trajo al rey también verdad entonces cuando lo vio Samuel porque esto está en tiempo de Samuel le dijo a Saúl que has hecho ah lo que me dijo Jehová hice y obedecí su voz dice no él te dijo que tú aniquilaras a todo mundo y tú has perdonado lo mejor del ganado ah es que lo trajimos para darle un holocausto al Señor ah pues sabes que Dios está enojado contigo y dice que ahora te va a quitar el reino y tú ya no vas a ser más rey porque Dios no se agrada en holocausto se agrada en la obediencia bueno vemos que más adelante David entra a la escena de Saúl a la vida de Saúl cuando mata al gigante Goliat y después permanece ahí porque de repente Saúl empezaba a ser atormentado por un espíritu malo y David tocaba y se iba el espíritu humano pero Saúl empezó con un celo terrible en contra de David un celo a muerte y yo creo que ya confuso porque vio muy poco a Samuel Saúl después de su desobediencia que en su celo por querer quedar bien con el Señor estaba matando a los gabaunitas porque aquí dice que era por el celo por los hijos de Israel y de Judá pero que tan desatinado puede llegar uno a estar no saber que es más importante si Josué que fue el afectado allí principal tuvo que morderse la lengua y decir bueno pues si ya juramos por el nombre de Jehová que esto iba a ser así Dios toma en serio el juramento por el nombre de Jehová y esa sí la situación entonces el Señor en este momento está trayendo un hambre de tres años a la nación de Israel tanto que David ya después de esos tres años como que se le prende la idea y dice oye voy a consultar a Dios para saber que está pasando y el Señor le dice es por causa de los gabaunitas por causa de que Saúl esa casa sanguinaria quiso exterminar a los gabaunitas o sea no solamente Saúl sino su casa dice ahí porque es una casa sanguinaria también entonces David les dice a los gabaunitas que haré por vosotros o que satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová y los gabaunitas le respondieron no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa ni queremos que muera hombre de Israel y él les dijo entonces que es lo que queréis yo lo haré ahora ellos están diciendo no nos interesa el dinero de Saúl no nos interesan las posesiones de Saúl no nos pueden comprar no nos pueden comprar obviamente los gabaunitas clamaron a Dios saben que a mí los gabaunitas aunque fueron de los amorreos yo los veo así como digamos Rahab que también era de la gente que debió haber muerto allí o que debieron haber sido exterminados todos pero ella en su fe clamó a Dios y dijo yo sé que Dios es el que les está dando estas victorias ni los israelitas tenían esta fe tanto así que el Señor le perdona a ella y permite que incluso entre a la familia de los israelitas y no solamente eso sino dentro de la ascendencia de Jesucristo una cosa tremenda una mujer que era una prostituta y en una ciudad que era tras ver tal vez la ciudad más terrible que era Jericó porque hasta el mismo Josué dijo maldito el que la vuelva a construir esta ciudad así que qué tan mal ha de haber estado y dentro de eso era una prostituta pero el Señor la perdona yo creo que los gabaunitas también mostraron su fe en decir bueno vamos con Josué a ver con qué truco le caemos pero tememos a Dios y saben qué mis amados eso a mí me llena de tranquilidad de gozo de esperanza Dios está abierto aún al pecador más empedernido aunque el Señor haya dicho yo te voy a destruir la persona si se arrepiente y llega delante de Dios y le pide perdón el Señor le dice bueno ahora ya no te voy a destruir pero ya dijiste que me vas a destruir sí pero ahora ya no porque así es nuestro Dios es misericordioso y clemente dice la palabra de Dios qué tremendo entonces aquí el Señor dice estos hombres hicieron jurar en mi nombre que se les respetara y Saúl los empezó a matar por puro hecho de que eran amorreos sí pero no se respetó el juramento que se hizo en mi nombre entonces le dice qué quieren que haga les dice David ellos respondieron al rey de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel décenos siete varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl el escogido de Jehová y el rey dijo yo los daré ahora eso también se vuelve otra vez muy sangriento el tema dijimos oye pero cómo dicen no queremos que muera hombre de Israel pero si pásanos siete de los de Saúl y dice y los vamos a ahorcar delante de Jehová wow que tremenda cosa verdad y los vamos a ahorcar delante de Jehová en Gabá de Saúl o sea en una de las ciudades no nuestras sino en una de las ciudades de Saúl como testimonio a que la gente tiene que cumplir lo que le juró a Dios porque si no Dios va a tomar venganza esto es bien importantísimo el señor dice mía es la venganza dice el señor así que por eso dice la escritura más vale que no prometas y no que prometas y no cumplas no abras tu boca apresuradamente entonces dice yo se los voy a dar y perdonó el rey a Mefiboset hijo de Jonatán hijo de Saúl por el juramento de Jehová que hay un juramento que si va a respetar David como tenía este juramento que hubo entre ellos entre Jonatán y David perdona la vida de Mefiboset pero tomó el rey a dos hijos de Rispa hija de Aja los cuales ella había tenido de Saúl Armoni y Mefiboset bueno este es otro Mefiboset este es el el tío del otro Mefiboset entonces Mefiboset el hijo de Jonatán tomó el nombre del tío como muy común sucede aquí dice tomó también a cinco hijos de Mical hija de Saúl los cuales ella había tenido de Adriel hijo de Barcilay Mejolatita ahora el tema aquí es que nuestra versión dice que Mical tuvo estos cinco hijos pero Mical fue la esposa de David ustedes saben que cuando David mató a Goliat antes de que lo matara cuando llegó al campamento y vio al al rey ahí le dijo a la gente que va a hacer el rey con aquel que desafía al filisteo que lo mate ah pues es que dice le va a eximir a la casa de su padre de impuestos le va a dar a su hija como esposa y bueno grandes dotes ¿me entiendes? entonces y lo anduvo preguntando David por todos lados el detalle aquí es que cuando llegó el momento de que le dieran la hija Saúl no le da la hija fíjense esto está aquí en el capítulo dieciocho de primero de Samuel y dice el versículo aquí ya era donde tenía Saúl envidia de David porque la gente decía bueno este es un hombre de guerra Saúl mató a sus miles pero David a sus diez miles dice el versículo diecisiete entonces Saúl dijo a David he aquí yo te daré Merab mi hija mayor por mujer con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová mas Saúl decía para sí mismo no será mi mano contra él sino que será contra él la mano de los filisteos o sea él le dice yo te voy a dar mi hija así como te prometí pero si peleas mis batallas contra mis enemigos porque lo que quería era que mataran a David pero David respondió a Saúl quien soy yo o que es mi vida o la de mi familia o la de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey y llegado el tiempo en que Merab hija de Saúl se había de dar a David fue dada por mujer Adriel Meolatita y este es el mismo nombre que dice aquí que Mical hija de Saúl le había dado estos cinco hijos de Adriel hijo de Barzalaí Meolatita lo que sucede aquí en algunos manuscritos y tal vez en algunas de sus biblias también ya dice ahí el nombre de Merab pero hay otros manuscritos que tienen aquí a Mical las dos teorías es que o que se equivocaron y debió haber puesto aquí Merab como la la hija de Saúl o que Mical como Mical ya no tuvo más hijos con David después se haya quedado cuidando los hijos de su hermana si es que había muerto ya verdad que era una costumbre pero yo prefiero pensar que debió haber puesto ahí porque dice ahí que cinco hijos que ella había tenido de había tenido de entonces tiene que ser Merab la hermana mayor de Mical que también era hija de Saúl y los entregó en manos de los gabaonitas y ellos los arocaron en el monte delante de Jehová y así murieron juntos aquellos siete los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega al comenzar la siega de la cebada entonces Rispa hija de Aja tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco o sea tomó una tela de silicio y la puso sobre una peña para estar ahí sentada ella estaría acostada como estuviera ahí cuidando los cadáveres dice desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo o sea estamos hablando desde el principio de mayo hasta los final de octubre estuvo esta señora tanto tiempo allí cuidando a esos cadáveres y no dejó que ninguna ave del cielo se posara sobre ellos de día ni fieras del campo de noche y fue dicho a David lo que hacía Rispa hija de Aja concubina de Saúl entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo de los hombres de Jabez de Galad que los habían hurtado de la plaza de Betzán donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa ustedes saben que al final de primera de Samuel nos dice que cuando murió Saúl en Gilboa y Jonatán su hijo los filisteos decapitaron los cuerpos y se llevaron las cabezas y para hacer fiesta y se llevaron las armas y los pusieron en la casa de su Dios en el templo de su Dios y los cuerpos los colgaron en la pared entonces llegaron los de esta ciudad que nos menciona aquí y se llevaron los cuerpos y los enterraron en su ciudad pero ahora el rey David está mandando traer estos los huesos de ellos de la ciudad esta dice hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo y recogieron también los huesos de los arocados y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín en Sela en el sepulcro de Sis su padre e hicieron todo lo que el rey había mandado y Dios fue propicio a la tierra después de esto luego nos dice aquí que volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él ahora mucha gente dice que esto no es necesariamente cronológico es posible que no sea cronológico y es posible que también sea cronológico entonces pelearon contra los filisteos y David se cansó dice aquí Isbí Benov uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba trescientos ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva trató de matar a David o sea porque se cansó David Mas Abisai hijo de Sarvia el hermano de Joab llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató entonces los hombres de David le juraron diciendo nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla no sea que apagues la lámpara de Israel ahora esto pudo haber sido antes por la misma razón por la cual David no fue a pelear y fue a seguir a toda esta gente después sino que se quedó en el palacio pero también pudo haber sido algo cronológico otra segunda guerra hubo después en Gog contra los filisteos entonces Sibecaí Uasita mató a Asaf quien era uno de los descendientes de los gigantes hubo otra vez guerra en Gog contra los filisteos en la cual el Anán hijo de Jaare Oregín de Belén mató a Goliat Geteo el asta de cuya lanza era como rodillo de un telar ahora aquí hay también un problema de redacción si nos vamos a primera de crónicas donde está el pasaje paralelo a esto dice volvió a levantarse guerra contra los filisteos y el Anán este mismo hijo de Jair mató a Lami hermano de Goliat Geteo cuya asta era como un rodillo de telar o sea esta más bien es la redacción correcta verdad aquí obviamente vemos algo que no coincide Goliat ya está muerto pero su hermano no entonces está matando como nos dice en primera de crónicas verdad que mató al hermano de Goliat después después hubo otra guerra en Gat donde había un hombre de gran estatura el cual tenía doce dedos en las manos y otros doce en los pies veinticuatro por todos wow y también era descendiente de los gigantes este desafió a Israel y lo mató Jonatán hijo de Simea hermano de David estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gat los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos se imaginan seis dedos en cada mano me pongo a pensar que tipo de acordes daría este tipo en la guitarra o en el teclado con tanto tanto dedo saben una cosa que podemos nosotros ver aquí es como David voltea su rostro a Dios cuando ve la dificultad en el país ojalá que la nación nuestra o las naciones nuestras verdad porque muchos de nosotros tenemos doble nacionalidad voltearan su rostro a Dios el Señor dice yo sanaría su tierra perdonaría su pecado y sanaría su tierra pero cada vez el mundo está de mal en peor ¿por qué? porque le hemos dado los pandas Señor Señor ayúdanos le damos gracias por tu palabra te pedimos que nos ayudes a buscar tu rostro Señor así como David lo buscó que nos ayudes a poner nuestros ojos en ti Señor te entregamos nuestra vida Señor queremos servirte y agradarte en todo el nombre de Cristo Jesús Amén